José Carvajal, cuentero, inventor de las chamarras Autor de los mostradores, de cantaronas y farras Inventor, cantor, blusero, popular y de la barra Volvedora por esencia y por boca de guitarra Mirá tenés el bigote, tan grande como tu alma Y una melena de fiera, que se fue poniendo blanca Y tu sonrisa es la buena, y tu canto pura garra Proletario y sabanero, relator de chiquillas Y viven tus personajes, y viven tu villapancha Tu bandera roja y negra, en Uruguay hasta Holanda Inventor, cantor, cuentero, escultor de las palabras Guardián de los angelitos, tu canto nunca se calla Porque tenés el bigote, tan grande como tu alma Y una melena de fiera, que se fue poniendo blanca Y tu sonrisa es la buena, y tu canto pura garra Proletario y sabanero, relator de chiquillas Y viven tus personajes, y viven tu villapancha Tu bandera roja y negra, del Uruguay hasta Holanda José Carvajal sabanero, escultor de las palabras Guardián de los angelitos, tu canto nunca se calla Podigá, por favor,攻al Sea contigo, shultor de las palabras honor